Tremenda casa, bebé. ¿Eh? Miren esto. Puro lujo. De verdad que estoy impresionado. Lo que yo no acabo de entender es como tú, viviendo en una casa como esta, te pasas la vida trancada en este cuarto. Fíjame, yo no me quedo. Estoy condenada a vivir en esta maldita silla de ruedas para siempre. ¿Cómo que para siempre? Sí, 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 para siempre. Me lo habían ocultado. Pero ya lo sé todo. No podré caminar más. Contra Ana. De verdad que lo siento mucho, ¿viste? No sé ni qué decir. Ay, nada, nada. No digas nada. Bueno, ¿qué? ¿Trajiste eso? Te traje de todo, venga. Lo que tengo aquí es un tesoro. Pero bueno. Qué bueno porque tengo que evadirme. Tengo que escaparme. Salir de esta desgracia. Estoy desesperada, Rocky. Dame. Vamos, dame. Ok, mire. Tranquila. No te desesperes. Dame, dame. Calma, calma. Nunca te había visto así. Me dijeron que Guadalupe había estado aquí. Qué lindo. No te voy a decir. Avistar a Perla que habían resuelto lo de su acusación. Esa gente va a retirar la demanda. Y ya no habrá juicio. ¿Y cómo lo hizo? No sé. No tengo idea de los recursos de los cuales se habrá valido. Bueno, eso lo voy a averiguar después. Pero hay que estar seguros porque si es verdad, Perla debe estar feliz y tú, pues agradecida y confesida, ¿no? Sí. Sobre todo ahora que decidí mandarla a Roma. ¿A Roma? ¿Por qué la vas a mandar a Roma? ¿Y por qué no? Roma es una ciudad muy linda, muy interesante. Y sobre todo que está muy lejos de aquí. Lo suficiente como para que Perla pueda olvidar a ese maldito Zambrano. Nunca te das por vencida, ¿verdad? Por supuesto que no. Y tú deberías saberlo muy bien. Yo no pienso que debas meterte en eso, tía. Ellos se quieren y tienen derecho. El único sentimiento que los Mendoza debemos tener hacia el Zambrano es odio. Perla se irá a Roma y olvidará. Eso te lo aseguro. Así lo conseguiste. Lograste que Henry me despreciara. Lograste que me apartara de su lado. No lo sabía. Pero me alegro. Son buenas noticias para mí. Pero es que esto no es justo, mamá. No es justo. Así es, Perla. Tranquilízate. Y confía en mí. Yo sé lo que te conviene. Mentira. Tú no sabes nada. Yo amo a Henry. Pero tú no supiste respetar mis sentimientos. Tú destruiste nuestro amor, mamá. Tú me destruiste a mí. ¿Qué fue lo que hiciste? Nada. Nada, Alfredo. Decirle a ese muchacho la verdad. Ese secreto que Perla le guardaba. Ella lo tenía engañado. Le ocultó siempre la relación que tuvo con el futuro. Pero ¿cómo se te ocurre decirle eso a Henry? Bueno, si él la ama verdaderamente, eso no debería importarle. Pues, sobre todo, depende de la manera en que se lo hayas dicho. Claro. Estoy seguro de que buscaste la forma de ser más siguiente y más cruel, ¿verdad? Solo diciendo lo que me interesa, Perla. Tú no tienes derecho a meterte en ella. Y tú no tienes derecho a reclamarme. Perla es mi hija. Y jamás, jamás, voy a permitir que ella se me quiera con los sabrano. Dani. Dani, chica, reacciona. A ver, aténdeme. Déjame, déjame. ¿Qué fue lo que probaste? Déjame. Chica, despierta, Daniela, por favor, contra. ¿Pero por qué tú lo hiciste? Porque sí. Porque no quería pensar. Porque no quería saber más nada. Quería escaparme. Y esas pastillas lo consiguen. Bueno, a ver, despierta, despierta. No te duermas. Despiértate. Dime, ¿cómo las conseguiste? Perdón. Dime, ¿cómo las conseguiste, Daniela? Tú estás loca, Daniela. Tantos consejos que te he dado y tú no haces más que meter la pata, chica. Ay, pero es que tú no te das cuenta que las drogas no te van a conducir a nada. Alejandra, tú sabes qué, Daniela, me das pena verte así. Te vas a matar, chica. Tú sabes lo que yo voy a hacer. Atiéndeme. Tú sabes lo que yo voy a hacer. Se lo voy a decir, Alejandro. Sí, claro que sí. Alguien tiene que hacer algo. Y sabes que hay nadie mejor que Alejandro. Nadie mejor que Alejandro, que es médico y es tu marido para que te ayude. A ver, no, Chena. 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 Por favor. Ay, no. Nunca lo digas a él. Te lo ruego. No, no. No, no. Pero, Daniela, es que tú no entiendes. Tú eres mi mejor amiga. Yo quiero lo mejor para ti. Pero júramelo. Júramelo que no se lo vas a decir. Dímelo. Alejandro, no. Por favor. Por favor. Hola, Chena. Qué bueno que estás aquí acompañándola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Dani. Dani, ¿qué te pasa? ¿A ver tú estás llorando? Dani. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te sientes? Alejandro. Déjala. Déjala ahora. Es preferible que duerma un rato. Ven. La verdad es que yo la veo muy nerviosa, muy deprimida. Chena, pero no te dijo nada. Es que, no sé, la encuentro muy rara. Además, con una expresión de... No, no, no me dijo nada. Pero también hay que entenderla, Alejandro. Lo que le pasó fue horrible. Si me hubiera pasado a mí, yo estaría igual. Chena, está bien, yo te entiendo. Además, yo también quiero ser paciente. Pero no sé... No sé, su expresión estaba rarísima. A Daniela no se le puede dejar sola. Yo estoy consciente de eso, Chena. Inclusive le dije a mamá que viniera a atenderla. Pero Daniela está empeñada en no recibir a nadie. No quiere ver a nadie. Además, se pone muy pesada con la vieja. Imagínate la situación que yo me encuentro. Bueno, ya. No te preocupes, primo, ¿ok? Yo vendré a acompañar a Daniela cada vez que pueda. Te lo prometo. Gracias. Gracias. Pero eso sí. Hay que tener mucho cuidado con Dani. Mira que así, desesperada como está, es capaz de cualquier cosa. ¿A qué tú te refieres? Mira, Alejandro. Yo solamente trata de que siempre esté alguien con ella. Que no la dejen ni un minuto sola. Adelante. Todavía trabajando. Por Dios, Guadalupe, ¿te das cuenta de la hora que es? Sí, es tardísimo, yo sé. Se me echó de noche. Usted se me está convirtiendo en una esclava, señora. Deje eso inmediatamente y váyase a su casa a descansar. Es una orden del jefe de personal. Ay, Ricardo. ¿Sabes lo que pasa? Es que casi perdí la tarde haciendo una diligencia. Además, tenía muchas cosas aquí pendientes que quería dejar resueltas. ¿Y qué fue lo que hiciste? Bueno, se trata de un problema familiar, Ricardo. Ah, discúlpame. Algo. Algo en lo que estaba involucrado mi primo Henry. Menos mal que ya pude arreglarlo. Bueno. Por hoy ya basta. Bien. Entonces, lo que le ordena su jefe de personal es que lo acompañe a Senado. Lamentablemente. Es una orden que no tengo que cumplir. ¿Por qué? Bueno. Bueno, Ricardo, porque... ya no eres el jefe de personal. Alfredo te despidió. No le di tiempo a que lo hiciera. Le presenté mi renuncia. Sí, pero... es lo mismo, ¿no? No, y no me la aceptó. ¿Qué? Rompió la carta de renuncia y me dijo que me quedara. ¿De veras, Ricardo? ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Qué te dijo? ¿Fue una condición que él puso? ¿Qué fue? Estuvimos conversando mucho. ¿De qué? De él, de ti, de mí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué se dijeron? Mira, lo principal es que quedó sentado algo importante. La relación que nos une a nosotros dos. ¿Alfredo la aceptó? Por favor, Guadalupe, no hay que pedirle permiso para querernos. Bueno, sí, pero... no sé cómo Alfredo se ha portado tan posesivo conmigo. Él sabe que tiene que dejar de hacerlo. Ustedes están separados, en trámites de divorcio, y ya tú puedes considerarte una mujer libre, con derecho a rehacer su vida. Y, por supuesto, vas a hacerlo conmigo. ¿Qué te pasa? Nada, es que... Bueno, es que estoy un poco desconcertada. Me pregunto qué argumentos usarías para tranquilizar a Alfredo. Creo que algo que le hizo mucho efecto. Le dije que tenía que madurar. Vaya, por fin llegas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto me alegra verte? ¿Llevas mucho tiempo esperando? No, un poco, nada más. Ay, Alfredo, si supieras. Vengo con el corazón lleno de... de dulzura. Porque por primera vez siento que Maricuza está superando definitivamente su problema. Qué bueno, ¿no? Me alegro por ella. Es una muchacha muy joven. Y pronto se va a olvidar de lo que pasó. Bueno, no creo que eso ocurra. Porque es que de aquel incidente quedó un fruto. Maricuza está embarazada. Sí. Así es. Pero bueno, afortunadamente ella lo está tomando todo de una manera muy madura. Mi hermanita se ha convertido en toda una mujer dispuesta a luchar por su vida y por la de ese hijo. Y a ver, ¿qué te traen a ti por aquí? Siempre vienes a verme cuando necesitas un consejo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, no vengo a tratar un asunto mío. Mira, no quiero ocasionarte un disgusto, pero te lo tengo que decir. Se trata de Perla. Ella se va para Roma. ¿A Roma? ¿Para? Sí. Tuvo un disgusto con mi tía Olivia y... y decidió hacerle caso e irse a Roma. No, yo pensé que Henry y ella estaban... Eso ya se terminó. Y todo por culpa de mi tía Olivia. Mi tía le contó a Henry lo que hubo entre tú y ella. Henry se puso como un loco y la rechazó. Así que Perla decidió hacerle caso a tía Olivia e irse lejos. Dios mío. pobre Perla y pobre Henry. Adelante. Henry, hay alguien que espera por usted en la biblioteca. le donna. No. 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 Usted. Siempre has sido tú el que has ido a verme. Ahora soy yo el que ha necesitado venir a ti. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tiene que decirme? Se va a justificar. Va a tratar de disculparse conmigo por haberme engañado. Por haberme mentido. No. En estos momentos yo no pienso en mí. Eres tú quien me preocupas. Ahora. Ahora le preocupo. Todo este tiempo ha estado fingiendo. Mintiéndome. Yo no estoy mentido. Ocultar una cosa es igual que mentir. Usted tenía que haberme dicho la verdad. Tenía que haberme contado lo suyo con Perla. Yo callé por ella. Porque Perla me lo pidió. Ella tenía miedo de perderte. Porque te quiere mucho. No estuvo bien. No estuvo bien. ¡No estuvo bien! ¡Los dos se portaron mal conmigo! Los dos son culpables. Lo menos que podían haber hecho era ser sinceros conmigo. Pero se callaron. Se callaron. Y ella todavía podría perdonárselo. Pero a usted. No. Usted traicionó mi confianza. Y yo no se lo puedo perdonar. Yo lo elegí como... Como mi guía. Como mi confesor. Le contaba todas mis cosas. Le hablaba de ella. Le decía que era una muchacha. Pura. Buena. Estaba convencido de que había sido el único. El primero en la vida de Perla. Y usted sabía que había sido de otro hombre. Y que ese hombre había sido usted. Usted mismo. ¡Usted mismo! Eso no es una traición. ¡Eso no es un engaño! Vamos. Contésteme. ¿Por qué no se defiende? No. Yo no voy a defenderme. Solo puedo decirte una cosa. Sufrí mucho el pecado que cometí. Tomando a Perla cuando casi era una niña. Yo era el hombre. Era yo el que tenía que evitar que aquello sucediera. Pero no sabes cuánto me arrepentí después. No sabes el tormento que causó en mí ese amor que nunca debí sentir. No puedes imaginarte siquiera cómo he tenido que pagarlo, Henry. Eso no tiene que ver. Todavía lo estoy pagando. ¿Todavía? Porque mi mayor castigo es ser un obstáculo para que Perla alcance su felicidad. Yo creí haber sido perdonado de mi falta cuando la supe enamorada de ti. Cuando los vi juntos. Llenos de ilusiones. Con un amor limpio, puro. Que sí merecía la bendición de Dios. Padre, si el rompimiento de todo esto, Henry, te causa dolor. Créeme, hijo mío. El mío es tan grande como el tuyo. Porque mi mayor alegría era la dicha de ustedes dos. En ella estaba mi redención. Y ahora, al saberlos separados por aquello que ocurrió... Tendré que enfrentarme nuevamente con mi remordimiento. Padre. Escúchame. Fue un error. Me equivoqué. Yo quiero mucho verla, padre. Por favor, hable con ella. Dígale que quiero verla. Lo lamento. Pero ya no puedo hacer nada. Ante tu rechazo, Pérez la perdió las fuerzas para seguir luchando. Su madre la mandó al extranjero. Ya debe estar muy lejos. Vine a agradecerte lo que hiciste por Perla. Independientemente de que las cosas estén muy mal entre tú y yo, pues... Pues quería agradecértelo. No tenías que haberte molestado. Esas personas estaban dispuestas a llegar hasta... Hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo conseguiste que retiraran la acusación? Como hacemos las cosas los Zambrano. A base de dinero. Sencillamente los compré. Pues fue un gesto muy noble de tu parte, de cualquier forma. Lo hice por Perla y Henry. Con todo lo que está pasando. Lo único que me interesa salvar es el amor de ellos, Alfredo. Pues me parece que... Ellos tampoco van a poder estar juntos. Tía Livia aprovechó que no había juicio para... ...mandar a Perla fuera del país. ¿Qué? No puede ser. Esta misma mañana la puse en un avión y está volando ahora para Roma. Ay, Dios mío. Yo que quise ayudarlos a unirse. Y lo único que he conseguido es lograr separarlos. Bueno, tampoco te lamentas. De cualquier forma, mi tía nunca hubiera permitido que ellos estuvieran juntos. Qué poder tiene ella, ¿no? Cómo maneja la vida de su hija. La tuya, Alfredo. Qué fuerza tiene ese odio que siente. Es increíble ver cómo ha podido envenenarlo todo a su alrededor. Ese rencor tiene una justificación, pero no lo pienso discutir contigo ahora. Sí, tienes razón. Entre tú y yo ya no vale la pena discutir nada. Y ahora te ruego que me dejes, Alfredito. Tengo muchas cosas que hacer. Ay, nos veremos esta tarde. Supongo que recordarás que hoy tenemos la primera reunión. Para el divorcio. Yo salí del problema de Perla. Estoy segura de que en Roma se olvidará de todo ese enamoramiento que tiene con ese muchacho. Luego vendrá el divorcio de Alfredo, que está por salir. Y entonces tú te casarás con él. Y si todo se complica, recuerda que Guadalupe está embarazada. Eso no va a ser problema. Ay, Olivia, yo no sé cómo tú puedas estar tan segura. Ay, mi amor. Recuerda que yo no dejo nada suelto. Es verdad que ese niño podría significar una complicación. Pero yo lo tengo todo calculado. Una vez que nazca el hijo de Alfredo, nosotros se lo quitaremos a su madre. Ella no lo va a ver jamás. ¿Y tú qué pretendes, Olivia? ¿Que yo me case con Alfredo y que cargue con ese niño? Tiene que ser así, Fabiana. Es el hijo de Alfredo. Y él lo desea, lo quiere. Y no va a renunciar a él. Ay, pero Olivia, yo no... Es el precio que tú tienes que pagar para tener a Alfredo. Ay, pero no te preocupes, Fabiana. Cuando el niño nazca, ya no va a existir la organización. Y todos los hambranos estarán destruidos. Yo habré consumado mi venganza. Nos iremos todos. Nos iremos a Roma y nunca más vamos a regresar. Así será. Tú sabes que tiene que ser así. Ay, Fabiana, tranquila. Tranquila, yo sé lo que nos conviene. Confía en mí. Créete eso, Olivia. Tú hiciste tus planes. Pero yo tengo los míos. Ese niño no va a nacer. Yo buscaré la manera de impedirlo. Ay, Antonio, ¿cree que vendrá? Supongo. Cuando lo cité no me puso ninguna objeción. Pero le dijo que era para dar la primera firma del divorcio. Sí, claro, lo saben. Eso quedamos bien claros. Ay, Antonio, es que no llega. La verdad es que ya estoy pensando que... No, lo que pasa es que estás muy nerviosa, pero cálmate. Es un simple trámite. Sí, pero es muy importante para mí, Antonio. Si Alfredo se opone. Si no quiere firmar. ¿Qué tal, abogado? Pase, por favor. Guadalupe, ¿quiere sentar? Tuve asiento. Gracias. Bueno, ya tengo el documento listo. Yo, por supuesto, represento a la señora Guadalupe. No sé si usted... No, no necesito un abogado para eso. Bien. Como hay requisito en estos casos, formulo la pregunta de vigor. Existe una demanda irrevocable por ambas partes para disolver el vínculo matrimonial que los une. ¿Hay alguna posibilidad de arreglo entre los dos? No. Por mi parte, no. Bien. Ya contesté ella. Nos queda ponernos de acuerdo en las cláusulas del divorcio. La primera es referente a la pensión que el esposo tiene que pasar. Mire, yo renuncio a todo, Antonio. Se lo he dicho de antemano. Bienes gananciales no existen, por lo tanto... Lo único que me interesa especificar es mis derechos en cuanto al niño. Quisiera que quedara muy claro todos los derechos que la ley me otorga respecto a ese niño, por favor. Lo que yo sugiero es una patria potestad compartida. Obviamente que la criatura debe permanecer bajo la custodia de la madre, pero usted tendrá el derecho de visitarlo, de tomar cualquier decisión, de sacarlo los fines de semana, cuando cumpla la edad requerida, el tiempo que la ley estipule, etcétera, etcétera. ¿Está usted de acuerdo? Sí, está de acuerdo. Todo está redactado en el documento. Si le gusta leerlo, y si no tiene objeción alguna, sírvase a firmarlo, por favor. Juan López. Bien, con esto se inicia la demanda de divorcio, y yo les informaré del próximo paso. El primer paso que me separará de Alfredo. Después, cada uno. Me irá alejando más y más de él, hasta que algún día salga de mi vida por completo, y su recuerdo sea solo un sueño, o más bien una pesadilla. Adelante. Vengo a que me cuentes. ¿Por fin qué pasó? Él acudió a la cita, Ricardo. Pero firmó la demanda, ¿no? Sí, hijo. Magnífico. Pensé que iba a presentar dificultades, o ponerse a las cláusulas, o algo. Lo aceptó todo. En realidad, lo único que parecía interesarle era la cuestión del niño. Sus derechos sobre el niño. Bueno, yo leí el documento, y en él se le concedían solo los derechos inalienables que la ley otorga en estos casos. Sí. Antonio me estuvo explicando. Sé que hay cosas a las que no me puedo oponer. Él podrá ver al niño. Tendrá acceso a él. Podrá sacarlo y llevárselo cuando tenga 18 meses. Y a los cinco años, tenerlo un día y una noche fuera, Ricardo. En su casa, donde él quiera. Con la gente que él quiera. Te preocupa mucho eso, ¿no? De todas maneras, el niño permanecerá la mayor parte del tiempo contigo, Guadalupe. Aunque, claro, en las horas que esté con él, supongo que Alfredo tratará de ganarse. Ese es el problema con los hijos de divorciados. La competencia entre los padres. Cada uno tratará de ser más cariñoso, más complaciente, para lograr que el hijo lo quiera más. Y en este caso resulta peor, porque... Mi hijo no pasará por eso, Ricardo. Yo voy a impedirlo. ¿Cómo? Pues no sé, me lo llevaré lejos. Yo no puedo permitir que te críes cerca de Alfredo. Bajo la influencia de un hombre que ha vivido dominado por el odio, por el rencor. ¿Y quiénes estarás alrededor? ¿Olivia? ¿Fabiana? No, mamá. Yo no puedo dejar que mi hijo... ¿Qué hijo crees que entre esa gente, Ricardo? No puedo. Sí, te entiendo. Guadalupe, pero... Lo volverían contra mí, Ricardo, ¿entiendes? Le envenenarían el alma. Tengo que salvarlo. Tengo que salvarlo de eso. Yo quiero para mi hijo una niñez feliz. Que solo conozca sentimientos dulces. Amor, ternura, alegría. No puedo, Ricardo. No puedo dejar que... Está bien, Guadalupe, está bien. Quizá parezca una locura, pero creo que tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. ¿Tú me ayudarías? Por supuesto, mi amor. No te iría sola. Yo no te... Yo te acompañaría. ¿Has pensado en algún lugar? Sí. Sí, Los Ángeles. Además, es una ciudad muy grande. Yo la conozco muy bien. Viví ahí. Sé que ahí encontraría un lugar donde esconderme. Donde ellos no puedan encontrarme. De acuerdo. Pero de ahora en adelante, mi amor. No piense solo por ti. Incluyeme en tus planes. Cuenta conmigo. Haremos lo que tú quieras. Como tú lo quieras. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, ahora tengo que preparar las cosas. Disponerlo todo. Tengo que arreglar todo antes de irme. Bueno, antes de irnos. Tengo que pensar en mi familia. Te voy a dejarlos asegurados. Y ahora quiero que los conozcas. Y que ellos te conozcan a ti.